Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza. La fuerza del Espíritu Santo os acompañará allá donde estéis. Salid al mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La paz esté con vosotros. Hermanos, hermanas, tenemos trabajo. El día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. Han pasado 50 días desde la Pascua, desde que crucificaron a Jesús. Ahora miles de peregrinos judíos acuden a Jerusalén para la festividad de Pentecostés. Bienvenido. Hola. Sí, 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 sí. Muchos. Ahí está. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Esteban. Sí. Bienvenido. Nos alegra verte, hermano. Son las hermanas. Por aquí. Debemos tener cuidado. Nos vigilan. Por aquí. Juan. Me alegro de que estés a salvo. Me alegro de volver a verte, Esteban. Mateo. ¿Qué forma adoptará? ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que solo teníamos que preguntar. He estado preguntando. Todos los días. El Espíritu Santo vendrá a su debido tiempo. Deberíamos orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganosotros, tu reino. Hagas de tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro de calentía, danoslo hoy. Que perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos nuestras deudas. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. ¡Mira el cielo! ¡Mira! 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 ¡C��! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!